Pedaleó un total de 9.645 kilómetros, más de 6.000 millas durante casi seis meses. Es el viaje más especial que ha hecho porque ha sido el más largo. Atravesé 20 países, incluyendo Catar. Empecé en Madrid con amigos, con tres amigos que me acompañaron por la etapa europea, que fueron los primeros 90 días. Al llegar a la capital de Turquía, sus amigos regresaron y allí se le unió a la aventura Martina, su esposa y fiel compañera de viaje para recorrer la parte del Medio Oriente. Fuimos juntos por Turquía, Chipre, Líbano, Siria, Jordania, Palestina, hasta Tel Aviv, la capital de Israel. De ahí en adelante Miguel, como le gusta que le digan, siguió el camino solo por Jordania y el desierto de Arabia Saudita. La cual dice fue la etapa más dura físicamente. Lo más sorprendente nos cuenta fue la amabilidad y generosidad de los árabes. Paran constantemente a ofrecerte agua, comida, a invitarte a dormir a su casa. No solo le tocó dormir en casas de familias, sino también en su carpa bajo las estrellas y en ocasiones lo dejaban pasar la noche en las mezquitas de los centros de servicio para camioneros y otros viajeros. A todo esto Miguel llevaba con él todo lo necesario, ¿sí? Y como deben imaginarse, eso pesaba bastante. En un viaje tan largo uno tiene que llevar ropa para el frío, ropa para el verano, para la lluvia, también repuestos de la bicicleta, la carpa, la tienda de campaña, la cocina, bolsa a dormir y el agua que aunque parezca mentira, si uno lleva 5 litros de agua que no alcanzan para el día son 5 kilos más. Además del ciclismo a Miguel le gusta trotar y por supuesto goza de salud y un buen estado físico. Este es su segundo mundial. El primero fue el de Rusia hace 4 años, donde también salió desde Madrid hasta llegar a Moscú. Miguel nos contó que piensa hacer lo mismo en el próximo mundial. Su meta es salir desde la puerta de su casa hasta los Estados Unidos, específicamente donde esté jugando la selección argentina. Es todo lo que tengo por ahora desde Doha, Qatar. Yo soy Ben Machín. Regreso con ustedes.